Música Me pierdo en tu mirar Tu caminar me va a matar Tu cuerpo fenomenal Que al bailar Que no tizas Hey que tal mi gente bonito de Youtube Aquí andamos de nuevo por el canal Los saludos a mi casa son Ángeles Puro Ya saben, andamos al chicaso Aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa Los compas de la marca registrada Queriendo grabar una colaboración Un correazo que se viene, se llama El Niño Para que vean también como se graba desde Culiacán Con mi compas Servando Aquí andamos al tirarte Van a ver un poquito de todo Así que, quédense aquí Música 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 ¿Qué tal? Somos sus amigos de la marca registrada de Culiacán, Sinaloa Hoy venimos a presentarles este tema que se llama El Niño con la coloración, lo que pongo antes les pongo en el recinto viejo Dice más o menos este corredazo, El Niño con posiciones de la marca registrada Música 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 No lo escuchen porque esta... Desde morro le busco a la vida Me esfuerzo bastante pa' sobre salir En serio La cosa sí está dura hoy en día Hasta la familia te puede golpear Por esa materia lo puede envidiar Cambiar por esa ensaña que voy a intentar Borraron algo pa' bajarlo Sepanme el cuello de que yo estoy mal Producí a toda por el tiempo Mas no estoy dispuesto a pronto perdonar Me dieron la espalda y casi me asusté Pasarme adelante y solo demostré Por favor de nosotros y a todos de todos Ya tengo el talento que nunca vi usted Y cualquier ratito ya lo podrá ver Pasar y aplaudir por lo tienes bien Muy lindo aprendiente quedamos entientes Lo que yo quiero ver Ya tengo el talento que yo quiero ver Y que ya tengo el talento que yo quiero ver ¿Está buena? ¿No haces un motogordo? No. Como chame, hay gente una quesadillita de estilo culiche. Está le echo salsa, no se paniquen. Bueno, así esta cabrona le echo salsa, pero los limones están más secos que una jícama. ¿Sabes qué bueno por los verdades? ¿Qué tal amigos? Somos sus compas de marcas registradas de Culiacán, Sinaloa. Hoy en esta noche nos acompaña nuestros compas de Rupo Dieta. Este dueto, pues, tan esperado a los compas de Estados Unidos y de México. Hoy se nos hizo compas Ramón. La marca registrada del grupo DELT para esto que dice El Tres Letras. Puso Ramón los ZL. ¡Márquenlo, mi fan! ¡Márquenlo, mi fan! ¡Márquenlo, mi fan! ¡Márquenlo, mi fan! ¡Márquenlo! ¡Márquenlo, mi fan! ¡Márquenlo, mi fan! El otro día vi que subía al Whatsapp una historia donde estaba el morro con una guitarrista que estaba aquí y no se rompía. Es que no tenía requinza. Hace como unos 3 años era requinza. ¿Tú tocas puro pa'bajo, ah, güey? A veces. También pa' arriba. El pa'bajo está más pedo. Mi compo pa'bajo se ve más fuerte, es lo de él más fuerte. Yo me acostumbre, cuando recién empecé, tocaba puro pa'bajo. Pero vi a Miguel y Miguel sencillo. Y cuando le quería hacer el grapo, pa' arriba y pa'bajo. Pero siempre quise hacerle que quise pa'bajo y no pude. El grupo de David, el viejo toca, me la chimpas. El loyal, el de 360. Es muy malo. Yo creo que era los primeros que escuché que traía una onda así. Guión, el México está dentro con otro el Aubrey. Cris... Cris... hermoso... Toca Re Judah... Un peluso de gaseña es un poquillo 2,3... Quiero recoger a vos, Musica verse, 1. Copenderme 3,3... Crazy Sugar, revés!! ям... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡J лайavá! ¡Fuera, chavaroso! ¡Fuera, chavaroso! ¡Fuera! ¡Puro Culiacán, mi gente! ¡Ánimo! ¡Un saludo! Gracias.